En directo desde Murcia, ducentésimo, cuadragésimo, día seguido de protestas, en contra del muro. Está partiendo la ciudad en dos, esta mañana pudimos verlo a plena luz del día, el muro y la pasarela. En directo en Periscope, en unos minutos también estará listo en Youtube, estamos llegando. La gente ya se encuentra ahí porque Murcia, bueno pues, hoy es una tarde de tormentas, pero ya sabes, llueva o truene, en Murcia la gente, nada, nada la detiene. Hoy me incorporo, algo más tarde también, sobre todo debido al agotamiento y a la tormenta, porque había momentos que había unas trombas de aguas impresionantes. Mirad si se publica en Twitter. Había una tromba de agua impresionante, impresionante. Había previsto una marcha por la calle del sur, y esa marcha pues se ha visto cancelada, insisto. La marcha se ha visto cancelada. Como cada tarde, 240 días ya seguidos, la gente aquí en las vías, mira que esto comienza a las 8, eh. A las 8 comienza a estar la gente por aquí, y ya son cerca de las 10 de la noche, horario en Murcia, en España. Te habla Cecilio Cea, ya dices que me preguntan, pero quién eres, un ser humano, el nombre de Cecilio Cea. Cecilio, hoy no puedo ir, comenta Charo. Sí, señor. Sergio, que también estaba esta mañana, tremendo Sergio, consuelo, grande consuelo. Esta mañana se ha recorrido con nosotros todo el camino en torno al muro, para mostrar esa realidad tan terrible. Ahora después hablaremos de ello. Bueno, Aurora, Paco, Katy, José Luis, José Nicolás, María, Artiro, Mari, José, María Dolores, Juani, Fede, tantas personas que estéis ahora mismo en directo, pero que luego también muchísima gente lo ve la grabación, ¿no? Porque hacernos coincidir todos es muy complicado, es muy complicado, pero aún así aquí estamos, ¿eh? Esta gran familia, que coincidimos en tiempo, espacio, dignidad, solidaridad, compasión, generosidad, coincidimos en muchas, muchas cosas. En muchas cosas. Hoy María José comenta que no ha podido venir, Igma. Igma también, una... de los iconos, de esta revuelta de la huerta. porque, bueno, pues, llevaba mucho tiempo luchando aquí en la calle, ya hace años. Y luego, cuando se fue para Alicante... Es una vocabla, eres encantada, muchas gracias por todo esto. A ver, Consuelo, venga. Por supuesto, esta mañana, con estos 40 grados que hemos tenido... Mira, esta mañana, ahora que estás aquí, Consuelo, te digo, esta mañana... Me equivoqué en que no traje varias camisetas. Tenía la camiseta y la chaqueta y la papadísima. Gracias a Miguel, que me llevó para casa. Vente, vente, Consuelo, vente. Sí, sí, vente, Consuelo. Vente por aquí. No, que la gente me dice que enfoque, que muestre cómo el autobús está dando la vuelta. O sea, se nos juntan muchas cosas. Sí. Y por aquí ya se nos va Maricarme y Sonia. Ya... Bueno, pues esto es... La realidad. Maricarme y Sonia no me dicen nada. ¿Qué pasa, Cecilio? Sí. Ya, es que ya es hora ya para salir, ¿no? Sí. Para ir también. Hay ruta. Oye, no, no, digo para salir ya, para... Para casa. Que yo acabo de llegar, pero... Acabo de llegar, también hemos estado, ¿eh? La mañana... Ya quedaba bien rastrado y quedaba a la mitad. No, es que yo me tenía que ir a por mi hijo al colegio. No me he imaginado. Es que la realidad a veces impide... La realidad del presente impide luchar contra la realidad de gracia del futuro. De gracia. A las dos menos cuartos me tenía que ir, porque ya... Yo me he quedado y ha venido la Policía Nacional. Ah, ha venido. Ha venido dos motos. Ah, sí. Sí. A nosotros como no hemos ido para adelante, para adelante. Y entonces se me han acertado y me han dicho, dice, mira, que podéis hacer lo que queréis porque no estoy haciendo nada. Yo sí quiero que clases de seguridad de estos huevos, el loto. Claro. Y han venido para nada. No nos dejaban estar por el tensión. Yo sí que ellos mismos se han dado cuenta que no han llamado para nada. Es decir, que es nada. Que han venido diciendo, pero ¿para qué nos llaman para esta mierda? Y a la vuelta, estaban debajo de la autovía, estaban allí los dos celulares, a ver lo que hacíamos. Estar aquí Sonia y Consuelo hablando de lo de esta mañana. Mientras tanto estamos viendo cómo este autovía se ve obligado a dar la vuelta porque, claro, quiere pasar. Pero en este momento, como todos los días, todos los días, esto está cortado. No entiendo cómo a dar lugar a que pase el autobús, la policía que está haciendo. No, pero han dicho, lo que son todos estos, por la tormenta que hay, no sale hoy. No, no, ni la tormenta, ni los rayos, ni los suenos, ni los paraguas. Yo estaba en casa, yo estaba en casa, he tenido un sueño REM de estos ahí, he comido las tantas, cinco o así, y luego he tenido un sueño bien profundo. Y luego me deciste, tormenta, una tormenta bárbara, yo digo, llueva o truene, a esta gente no la detiene. Y tu nieto, así ha sido, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Cierto, nos dejamos con paraguas y ya está. Aquí estamos con paraguas. Y si no, debajo de los balcones. Pues, dejamos ya que se vaya. Hemos cuidado aquí ya, al último instante. Mañana más. Mañana más, mañana. Mañana más. Venga. Consuelo, no te me vayas. Vamos a ver, que nos estabas explicando. Y aquí tenemos, hola, fina. Buenas. Adiós. Ya, al final no nos vamos a quedar. Ya nos vamos, ya no loco la policía, hemos dicho, como, que no está lloviendo y lo dejamos a la sección. Está sorprendido. Sigo que además la mayoría de la gente era de progreso y es que se quedaban allí. Así que lo dejamos aquí. Así que lo dejamos aquí. Sí, se ha hecho. Te digo una cosa, Otis. Lo de esta mañana fue algo que ayer un grupo de personas comentaron de hacer. Yo me uní de manera improvisada. La idea era estar aquí en las vías, pero bueno, luego también de manera improvisada ir para el muro. Es lo peor que se me ha podido ocurrir hacer entre estos días. Porque era suerte que llevaba el abrigo, pese a que pasé calor. No, si no, me hubiera quedado absolutamente quemado. Porque tengo la piel bastante blanca. Cuando luego estuve en casa de Loli, veo la camiseta y la chaqueta absolutamente empapada. No tenía, no me llevé varias. El calor que hace es que estamos en mayo. Entonces, pues sin embargo, pese a que haya sido improvisado unos cuantas personas logramos llegar a estancionar. Pese a que la gente de allí nos ponía trabas. Pero es importante hacer eso para empatizar más con la gente que vive allí. Sí, porque es más terrible de lo que nos pudiéramos imaginar, en serio. El problema es que la mayoría de la gente estamos trabajando. Claro. Eso es el problema que tenemos. Había gente, había gente que... Había que decirlo porque hay gente que no trabaja, que puede organizarse, hay que decirlo con el S2 y con la otra. ¿Habéis quedado trabajando todos los días o no? No, una vez a la semana. Ah, vale, pues mucho. No, una vez a la semana. Una vez a la semana. Pero sí que... Pero ese hay que decirlo, el día que sea, hay que decirlo para que Joaquín lo diga. Sí, y es útil, es útil, como te digo, de que cada persona lo haga, aunque sea una vez. Sí. Para verlo, para sufrirlo. Para ver como lo que siempre decimos. Y luego, cuando hemos llegado allí, había vecinas que tenían ganas de explicar, como por ejemplo, las pantallas, que es cosa que yo no había caído, le restaba el aire, las pantallas le aumentaba el calor. Claro. Que reciba al sol que era el calor. Sí, pero, pero... Y había momentos, eh, que comentaba Juan Carlos, y eso, nos quedamos aquí, ya no llegamos más. Y yo dije, no. Si, si la gente aquí viene y sufre parida a su casa, nosotros tenemos que sufrir actualidad, ¿sí o no? No ha llegado, no ha hecho llegar hasta el cuello. Íbamos ya con la... Luego habéis salido por patas, que no hemos quedado allí, Miguel y yo solo, ¿eh? Luego una cerveza, luego una cerveza que queda... Con agua, con agua, con agua. Salido mil miletas de dispositivo. Y me tenía todavía para evitar conmigo. Le dejamos a Oti, que la hemos pillado así rápidamente. Pero venga, Oti. Hasta mañana. Venga. Sí, sí. Lo podéis ver en Periscope y en Twitter, que está ahora... Ahora se escucha mejor. Bueno, de tanto trajín que diríamos Murcia, el micrófono no se oye muy bien. Pero ahora ya se oye. Estamos hablando de esta mañana. La travesía que hemos hecho en torno al muro. Que hay que hacerla. Hay que hacerla, ¿eh? Tienes que... Yo es de lo peor que he podido hacer. Pero al mismo tiempo necesario. Ricardo. Saludos, Ricardo. Vamos a preguntarle aquí a Lola. 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 Vente por aquí. Aunque no quieras salir. Pero te puedo demoblar, ¿eh? Bueno, pues yo... Así te hablo yo de huidas. Si es que era la cultura. Si es que era la cultura. Es que... ¿Tú estabas también esta mañana? ¿Ves? Es por eso. No es por... Esta mañana estaba sólida, pero se acaba de ir. Lo sé. Esta mañana te fuiste... Llegaste hasta allá, hasta el final. No, no, lo hemos entendido, lo hemos entendido. Lola aquí no quiere salir y eso, pero... Está también afónica. Pero... La risa sí podría salir. Pero no quiere. Es una puñetera. ¿Eh? Aquí se lo decimos. Es puñeterismo, pijo. La sonrisa sí puede salir. ¿Eh? Que está aquí... Esta mañana estaba. Hoy... O sea... Esta tarde otra vez. Que no para, Lola. Venga. Así está. Venga. Mira, aquí te están enviando... Mira, no te están viendo, no te están escuchando... Y te están enviando una pasada de corazones. Te voy a hacer por lo menos así. ¿Eh? Ahí, ahí. A ese lado, mira. Así. Ahí está. ¿Eh? Mira, ahí se ríen. ¿Eh? Tienen mucho tiempo ya saliendo ahí. Mucho tiempo ya. Y no tienen... Lo que sé. Pero a ver... Es que lo que no se ve... No... No existe. Tiene que salir. Sí. A ver si no existiera eso, se cayera un día de estos. Bueno. Esta mañana lo estaba viendo desde la casa de Loli, espantoso. ¿Loli quién es? Vive en el segundo... Aquí... 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 Aquí arriba. Y es espantoso. Desde el tercero, lo vi yo. Y el... Los que viven en el tercero, vamos... Es peor todavía, porque está a la misma altura y parece que la gente está flotando... Sí. Y que pare a tu casa. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Además, desconcierta, porque la mente no está preparada para que la... Tú ves a la gente caminando ahí como si fuese entre las aguas. O sea, por las aguas, sobre las aguas. Es decir, que no me importa que se escuche. Si yo viviera en el tercer piso de ahí, la gente que pasara de ahí para allá tendría que ponerse un antifaz para no mirar. Porque yo me quedaba en el balcón en pelota todos los tantos días. Además, me ponía en el comedor, en la habitación. Porque la cama, acostado en la cama, estás al ras de la vista de todo el que pase. Y la intimidad de mi casa no me la puede chafar nadie. Eso es un atraco contra la intimidad. Y yo me quedaba en pelota ahí para joder a todo el que pasara y para joder a todo el que quisiera. Esas son ideas, ¿eh? No, no, pero lo vamos a proponer. Pero, a lo mejor, se puede hacer visitas desnudos solidarios. Y si me dejan, me plante. Desnudos solidarios. Yo estoy acostumbrado a ir a Cal Blanque toda mi vida. Y allí no uso nada. Entonces, en mi casa detrás de mi ventana, menos. Seguramente se arrepentirían. O a lo mejor me denunciarían y el señor Bernabé me metía a Chirona por escándalo público. Pero es que yo estoy en mi casa. Estaría en mi casa. Y te digo una cosa. Aquí, al ave, le ponemos encima de los dos huevos al pájaro, le ponemos la cabeza del motor. Y una chica. Sí. Claro. Lo tuneamos un poco. Para que la gente, oye, si quiere hacer fotografías y subirla por ahí, pues que... Hablando en serio, a mí me parece un atentado contra la intimidad de las personas de ese edificio, sobre todo. Y si yo viviera en ese piso, creo que habría tomado acciones legales ya. Perfecto. No te he preguntado si quieres salir o no. A mí me da lo mismo. Pues venga. Pero que... Tu nombre. Tu nombre. Yo soy Pedro. ¿Cómo? Pedro, Pedro. Aquí, como la hoja de los pinos. Aquí tenemos a Pedro, ¿eh? Eso es un atentado contra la intimidad de la gente. Y es muy denunciable por parte de los propietarios, que no lo hacen porque, pues por lo de siempre, no tienen dinero, les cuesta el dinero poner una demanda. Y es un trámite largo, que al final, como la justicia independiente no es, encima se la cargarán ellos, y prefieren no hacer nada. Pero vamos, yo ante eso, en pelota picada en mi balcón. Y que se joda todo el que mire. Eso puede ser un hashtag. Pájaros contra el muro del ave. Así volgando chica, pero se jodería. Yo lo veo, ¿eh? A mí me parece una poca vergüenza, pero bueno. Tenemos que aguantarnos porque el poder es el poder. Ya veremos quién puede más al final. Supongo que ellos. Esperemos que la Audiencia Nacional se pronuncie, y si es independiente de verdad, como llevamos la razón, vuelque lo que han hecho. Y si no lo hacen, como sabemos que llevamos razón, porque está más que visto, van a quedarse con el culo al aire los jueces magistrados y todo el... Eso. Pedro, pues queda dicho. Vamos a ver si triunfa... Claro, no se puede hablar. Ya está. Claro, ¿eh? Lola, te hace la foto. Jodidos nos tienen. Si eso es lo que pretendían, nos habéis jodidos, señores. Bueno... Ustedes, como quieran, como lo prefieran. Ya está, ya está. Ella no se quiere decir más. No, no, está claro, está claro. Buenas. Buenas, Paco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Ha estado sanado? Eh, no. Está durmiendo. Ha estado... Imposible. Después de esta mañana... Tú sabes la que he pasado yo. Vaya idea de ir a la senda de los garrers a recorrer todo aquello a partir de las doce y media de la tarde. No tenía ni siquiera una gorra, no tenía varias camisetas, y empapaba sudor, la cabeza ardiendo. Bueno, ha pasado uno de los peores ratos que ha podido pasar. Pero es que lo peor es que eso es lo que tiene que pasar la gente que vive allí, sobre todo cuando esté el muro acabado. Es que hay que hacer ese recorrido, aunque sea una sola vez, porque esto es mucho peor de lo que podamos todavía pensar y podamos imaginar. Sí, pero esta mañana creo que había unos compañeros de Ciudadanos que habían decidido también hacer una pequeña o grande concentración o un movimiento nuevo, que por la mañana también, igual que hacemos esta de la tarde o de la noche, es concentrarse también aquí en la queya de las vías o la plaza de las vías. Una vez a la semana, decían de una vez a la semana, traer las proyectas por la mañana para que se vea el sufrimiento que hay con la pasarela y el muro a plena luz del día. Porque se nos está acercando junio, julio y estos meses son terribles en Murcia, son terribles por la noche, medio y medio, si no hay aire caliente, pero que ya llega un momento que no se sabe que es peor. Si tienes que cruzar la pasarela y el muro por la noche, cuando esto sea, si lo hacen, sea un gueto o tener que atravesarlo a plena luz del día. Es que no se sabe que es peor. El cambio climático, la temperatura, yo no la caso con este tema. Yo lo que veo en este tema es que unos amigos, unos compañeros, unos movimientos ciudadanos decide una concentración por la mañana. La segunda mañana nuevamente es hacerse visibles, hacer gritar, hacerse visibles nuevamente también por la mañana, porque si puede ser las 24 horas mejor. Y se han probado hoy, espero que, no sabía que la intención era a la semana, pero sea la semana o al mes, cualquier cosa, cualquier grito, porque eso es un grito de los vecinos, de los murcianos, contra este sistema que tenemos de políticos corruptos, políticos sepusteros, trileros, políticos que hemos votado nosotros, hemos colocado y, sin embargo, se esconden tras unos bastones, se esconden tras unos sueldos, están perdidos. Ahora mismo, pues tenemos a nuestro Ballesta, que está más que pendiente del centro de Murcia y olvida todo este radio. Tenemos a nuestro Diego Gonesa, que está saliendo el cascarón, esperemos que siga saliendo. Y tenemos a Mario Gómez de Ciudadanos, que está desaparecido y está saliendo ya programas en televisión española, nacional, sobre todo la sexta, que lo están buscando, porque su familia está preocupada porque Mario Gómez de Ciudadanos no se sabe dónde está, ni se le espera en ningún sitio. Y, por supuesto, aquí tenemos a Sergio, a Obral Buro, que viene por aquí con una posición muy sana, que está siempre aquí con los vecinos. Bueno, lo que tienen que hacer es la gente estar en las calles, ¿no?, y los políticos hacen lo que tienen que hacer en el Pleno de Ayuntamiento, en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en el Europarlamento. Que cada cual cumpla con aquello que puede hacer, donde lo puede hacer, cuando lo puede hacer. Y la gente que puede en la calle, en la calle. La gente que puede en las redes, en las redes. La gente que puede en la calle y en las redes, en la calle y en las redes. Y a cada cual su parcela de responsabilidad. Y si cada uno limpiara su portal, las calles estaban limpias, decía mi abuela y las vecinas, decía cuando yo era pequeñico. Y si aquí cada uno hace su parcela de responsabilidad, todos vamos bien. Eso exactamente, más o menos lo has dicho, como el gran filósofo. Aristóteles o nazis, bueno, nazis no, pero Euricle o como quieras, todos los griegos. La calle, nuestras madres, es decir, que cada uno se barra su sitio. Pero, gracias a Dios, hemos colaborado para colocar unos políticos y nosotros nos hemos limitado a decir a que vamos a votarlos para que hagan esa labor que nosotros por las circunstancias no podemos hacer. Sin embargo, se esconde. Pero bueno, a todos estos políticos los invitamos nuevamente, una vez dicho criticarlos, que este domingo próximo, domingo 13, nos vamos a Beniel. Beniel, una ciudad murciana, vinilenses, que queremos compartir con ellos nuestras inquietudes. Y aunque estos políticos de Ballesta o Mario Gómez no quieren colocar en el mapa los murcianos, sí que nos quieren colocar a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos de Beniel, queremos colocarlos en el mapa. ¿Y qué oportunidad hay que colocar en el mapa? Con la llegada del AVE. Vamos, que la llegada del AVE, que llegue a Murcia, que quiere nuestra región, pues lo que queremos es que la llegada del AVE sea primero a Beniel y después, cuando se soterre Murcia, el paso del AVE por Murcia, que llegue. Pero vamos a colocar el mapa en el mundo, en Nueva York, en Washington, en Irán, en cualquier sitio. A Jesús, a Jesús. Está caliente, está caliente. Nos vemos en Beniel el domingo 13 de mayo. Venga. Aquí dicen Beniel costecero y el próximo a Totana sobre el problema que tiene. Está aquí también Lola comentando a Totana. Hoy ha estado en Totana, Juanvi, retransmitiendo en directo. Luego lo compartiré. Lo ha retransmitido en Facebook, pero hay retransmisión en directo de Juanvi, nuestro viaquingo, uno de nuestros viaquingo, que ha estado en Totana. Paco, tienes a Blanco en mi Instagram. Manolo, hasta mañana. Ha sido uno de los protagonistas de anoche y entonces ahí lo tienes. Si ves que no sale en condiciones, tú me lo dices, la foto la retiramos. Hasta mañana. Venga, Inma. Blanco, muy orgulloso de salir, ser como es. Es decir, que hay muchos problemas. Muy bien, Paco. El perrete de Paco, Blanco, que ayer le estuve acompañando. Y tenemos en Instagram la fotografía publicada, la fotografía de Marina, que está publicada. Mira, aquí tenemos ahora los leales. Mira, Ángeles se nos viene pa' este lado, pero Rafaela se nos queda. Rafaela, ¿cuánto tiempo sin verte, pijo? ¿Cuánto tiempo aquí...? Algo de eso me dijo tu hermana. ¿Me? Sí, sí, algo de eso me dijo. ¿Qué? Vamos a venir. ¿Te viene a venir? Sí, a venir. El domingo. El domingo. ¿Te vienes tú? Yo sí, y el sábado estaré en Madrid. ¿Te viene a Madrid? No. ¿Qué hay en Madrid? ¿Qué hay en Madrid? ¿Qué hay en Madrid? En Madrid hay que... Soy un escuchante de un programa de radio online de Fernando Berlín, exactamente, La Cafetera. Y el próximo... ¿Echo viernes? No, sábado. El sábado tiene una desvirtualización. Es decir, vernos las caras la gente que escuchamos el programa. Y entonces, pues Jesús y yo, porque por la mañana, cuando... Bueno, ahora ya medio medio, porque estoy medio dormido, pero como Jesús sale a las nueve para ir a la clase, pues entonces estamos él y yo escuchando la cafetera, hasta que, bueno, hasta que se tiene que ir. Luego yo la escucho un rato más, desayuno y eso, y forma parte del ritual diurno. Y otras veces, pues lo escucho más tarde, porque se puede escuchar después. Entonces, pues este año quiero ir para allá, para vernos las caras, porque claro, un montón de gente que estamos tuiteando, estamos ahí compartiendo y no nos conocemos, ¿no? Y entonces, pues el sábado, por la mañana, en Madrid, ir, venir, y el domingo, Aveniel. Aveniel van los pastores, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, ¿eh? No, me voy en el autobús. En el autobús. Vamos a venir en autobús. ¿Qué pasa esta mañana en las 10? Esta mañana había aquí una iniciativa de ayer, que lo comentaron, de traer las protestas a la mañana, una vez a la semana. Y entonces, pues, a ver si se corta también la calle, o si no, una concentración. Y entonces, yo también, pues dije, después de la concentración, irnos a mostrar el muro. Vaya idea que se me ocurrió con Rafaela. Lo peor, lo peor es que he pasado. Enrique, lo peor, o sea, yo no sé, yo entiendo que lo que he hecho, a ver, se nos va un foco. Yo entiendo que lo que he hecho, pues, a lo mejor ayuda, ¿sabes? Pero yo he acabado hecho polvo, he comido a las 5 de la tarde. Aquí, suerte también, que estaba Miguel y me llevó para la casa en coche. Miguel, que estuvo todo el tiempo acompañándonos, junto con Consuelo, Cristina, Juan Carlos, hasta el final. Aunque al principio aquí hubo más gente. El terreno, ¿eh? A las 2 y media, por lo menos, sí. Claro, porque te he visto yo en Televisión. Sí, 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 porque... A las 2 y cuarto, así, estábamos con los zagales y las zagalas del instituto. No han parado de trabajar. Y un obrero, un obrero que no quería comentarlo a la cámara, pero decía, porque no sé si era Mari Carmen o Isabel, o quién era, que le decía, creo que era Isabel. Y dice, bueno, pero tú ahí estás cobrando por un trabajo, no sé qué. Y dice, llevo dos meses sin cobrar. Ni soterra, ni le pagan a los obreros... Ni soterra, ni le pagan a los obreros, ni nada. Y a los policías, pues, que no hay que pagarles. Si no, tampoco. No, no, los policías cobran su sueldo. Los policíos que están ahí ya desesperados mirándonos. Ha dicho que se fueran para allá, los policías han dicho que ellos no, que ellos los mandan aquí, que ellos están aquí. Claro, bastante. Tienen que cuidar la obra. Bastante tienen los policías que tienen que cuidar la obra. Pues, por eso, el obrero estaba... Bueno, de hecho, me pidió, me dijo que esto, ¿dónde se retransmitía? O sea, también tenía interés en saber esto, pero que lo único que no decía la cámara lo que nos estaba comentando, ¿no? Pero sí que cuando buscas en internet, buscas impagos Aldesa, te encuentras a mucha gente ahí que lo está... Bueno, a Setor, a mucha gente que está reclamando que lo paguen. Bueno, Miguel. Entonces, es tremendo que están partiendo la ciudad. No están pagando a la gente que está partiendo la ciudad. Cuando le dijo Isabel, dice, ¿eso qué es? ¿Aldesa? Dice, no, eso es la subcontrata. Buenas, Buenas, Elena. Dice, no, eso es la subcontrata. Es decir, que el entramado que ahí tenga, el entramado que tengan ahí, sea como sea, el caso es que... El caso es que están construyendo el muro y encima no están pagando a quienes están... Que esa gente, cuando no cobra, no come. Que no es como los futbolistas. Si un futbolista no cobra dos meses, pues tiene dinero. Pero obrero, si no cobran, no comen. Eso es lo que hay. Así es, vamos, Rafaela. Y la idea, pues imagínate, de lo peor que se me ha podido ocurrir, porque acabé hecho una burquería, pero es que la gente que está allí... La gente que está viviendo. Sudando ahí con el metaquilato. Y cuando llegue el verano, veas tú. Yo no había caído, yo no había caído en que el muro le quita el aire. Pero un muro macizo de hormigón, logo a logo, te da sombra. Pero eso, eso te da efecto invernadero, a la casa. Ahí pueden tener sauna, pueden tener lo que quieran. Pero respirar, ¿no? Menos respirar, lo que sea. Es indignante. Y hemos quedado pendientes también de, otro día, hablar con otra persona que vive allí, que luego ya a la vuelta quisimos hablar con ella, pero ya no estaba. Estoy hablando con Mari Carmen, que vive allí, y que dice que ya está harta de las obras, que ya, como va al menor, dice, por favor, que ya, mira, que pongan el muro, que hagan lo que le dé la gana. Pero aquí, entre los ruidos, el polvo, todo. O sea, la tienen martirizada. Que no le dejan salir a unas personas así, a otras no. O sea... Ángel, ponte la cámara. Un simbibí. No, es un simbibí para la gente. Un simbibí para la gente. Que ahí no saben ni cuándo va a terminar, ni si va a terminar, ni si... Nada, no saben nada. No saben nada. Aquí la gente ahora, reivindicando que no quieren muro, en el día 240. 240. 240. Tremendo. 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 Antes de irte, hace una foto al viento con Enrique. Bueno, pues... Enrique, Rafaela, vente por aquí. Vente por aquí. ¿Qué? 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 A ver, Rafaela. Se te quiere un montón, Rafaela. Vamos a echarnos mucho. Esto vamos a ver si lo quitamos los muros y quitamos todo. La pasarela ha vencido, ¿eh? ¿Eh? La pasarela ha vencido para abajo. ¿Cómo que ha vencido? Se ha... ¿Se ha hundido? Se ha hundido un poco. ¿Eso dónde? Por aquí. Sí. ¿Pero hoy? Hoy o ayer, no sé, ¿no? La pasarela. La pasarela. Eso decía ayer, una de obras públicas que había vencido un poco. Tremendo. Pero si no han hecho hoy yo para meter esos hierros. Con esos hierros tan fuertes. Pues en la sexta estaban hablando hoy de que los periodistas se quejan de que ponen las cosas de ellos. Y no ponen lo que es lo de los ciudadanos. Sí, eso en Televisión Española, ¿no? En Televisión Española, ¿no? En Televisión Española en la sexta. Ah. Sí. En la sexta. Estaba de eso que los periodistas no estaban de acuerdo que llevan unas cosas para que las publiquen y publican nada más que lo de los sinvergüenza de ellos. Pero mira, por eso, ¿qué hacemos? Mira, está ahora mismo... ¿Estás en directo, Mariluz? Ahora mismo estamos también con Mariluz, que está retransmitiendo en directo en Periscope, también. Dame algo. No puede. Para cuando tú no vengas... Espera, espera, espérate. Espérate. Hace una cosa. Para que cuando tú no vengas yo te conecte. Mira. Sujeta mi momento el micro. No, no hace falta yo ya. Mira. Conectalo por ahí. ¿Veis? 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 Mira. Ahora tenemos a Rafaela. Mira. Enfoca un momento, Ángeles, a Mariluz, que está en directo en Periscope. Mariluz Orozco. Seguidla también, porque le permite también desde las vías. Y... Ahí hay con la gorra. Y ahora, Rafaela, tú también estás en Periscope. En dos Periscope. Estás en dos sitios. En toda la cadena, Rafael. En toda la cadena. En todas partes. Eh. Pero es que además aquí estamos en YouTube, en Periscope y en Facebook. En tres. Y ahora también en el Periscope de... De Mariluz. De Mariluz. De Mariluz. De Mariluz. Eh. Hay que seguirla, porque yo siempre no estoy. Ella vive aquí cerca. Entonces, rápidamente, hay una urgencia, ella retransmite. Yo la sigo y enseguida lo comparto. Pero si le sigues a Mariluz Orozco. Mariluz Orozco. Luego pondré un tuit con el... Con el... Con el perfil de... De... De ella. En Periscope. Para que enseguida le pueda ir a seguir. ¿Vale? Luego publico un tuit. Para que automáticamente... Eh. Bueno. Pues oye. Aquí, mira. Yo, además, si necesitáis medios, teléfonos, cámaras, micrófonos, focos... Lo que haga falta, yo aquí los dejo para que esta realidad se muestre. Porque... Yo es que vengo del otro lado... Del otro lado del río, ¿sabes? Del otro lado... Sí. Fui por la noche a llevarte. Es verdad. Jajaja. Así que ya lo sé. Bueno. Estas mañanas de fin ya estamos muy bien, ¿eh? Sí. ¿Esta mañana? Sí. Mira, yo... Mira, yo me he quedado una cosa. Yo hago los periscope. No me importa si lo ve una persona o lo ven 150.000, como hay algunos, ¿eh? El de esta mañana, si lo compartís mejor que otros, Estupendo. Porque el escalapario que yo he pasado por ahí... Mira, a mí está a punto de caer. Es más. Sí. Mira. Este no. Voy equipado con varios teléfonos. Mira. Ya veréis. Pues empiezas por aquí un ratito, Antonio. Mira. Sí. Sí. No sé si se aprecia. No sé si se aprecia. Ángeles. Mira a ver si se aprecia ahí. Sí. 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 Se cayó... El móvil jet. Se cayó varias veces. ¿Vale? Se cayó esta mañana haciendo el reportaje. Claro. Es decir... No sé si está en el desaseguro o algo. ¿Eh? Pues no lo sé. Tengo que verlo. Pero... No tiene señalizado zona de obra ni nada. No, no, no. Pero esto... No, no. No fue... En la parte del muro se cayó. Y no le pasó nada. No sé si ahí ya quedó un poco dañado. No lo sé. Luego pasó que cuando bajé yo estaba casi para desfallecer. Estaba muy agotado. Y en este... En esta bolsa no estaba bien abrochada. Y al subir al coche se cayó. Pero sí se cayó primero. Que de hecho está grabado. Se cayó sobre piedra. Entonces no sé si eso ya le dio un toque. Pero... Se me ha caído varias veces y ha aguantado. Ha aguantado varias veces. Pero mira. Son los gajes del oficio. Los gajes del oficio. Pero... Ya que este fuera el problema. El problema es... La cantidad de calor que pasea allí. Pero que... No lo... No es que lo pase yo. Es que lo pasa toda la gente que está allí. Y la gente que viva allí cuando ponga en el muro. Luego las partes estrechas que hay. Bueno, es que... Eso hay que verlo. Hay que compartirlo. Y lo de hacerlo a plena luz del día era para que sea... Sea visible. Tenemos que meter a ballista un día entero. Y ya está. Eso es. Y que diga... Oye, pues está bien aquí o no se está bien. Y ya que... Que haga lo que tenga que hacer. Y ya está. Bueno. Venga. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos mañana. Fin de bar. Hasta mañana. Venga. 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 Si. Pues si va a estar por aquí un rato retransmitiendo. Venga. yo te miraré para que tenga uno que ¿sí? venga, ya nos dicen que nos vayamos para la acera bueno, pues para la acera ¿qué? ¿eh? yo estoy, como estoy recién despierto, me he echado un sueño profundo he comido a las 5 claro, si está por la mañana por ahí mostrando eso no, no, si yo a esa hora he estado durmiendo suerte, bueno, nada más que pendiente de que viniera mi hermano para abrir la puerta y seguir durmiendo y me llamaron también, que Juanvi ha estado en Totana y ha estado retransmitiendo pero no he podido, está reventadísimo es que también hay que descansar Antonio, sujeta esto estaba comentando que estaba tan reventado que al salir esta mañana de casa de Loli se ve que no me guarde bien el teléfono se está roto ¿eh? reventado funciona, ¿eh? de momento parece que funciona lo seguiré haciendo pero es que ya es que el asunto es que cuando uno está agotado no puede prestar atención a todo lo que debe y acaba y acaba reventado pero aún así merece merece el sufrimiento merece el sufrimiento Loli dice aquí que tenemos que descansar dice Loli sí pero es que hay que mostrar la realidad y la realidad es que aquí por la noche bueno nos estamos acostumbrando a quedarnos con estas imágenes pero nos tenemos que quedar también con las imágenes a plena luz del día es que bueno yo quiero ir más veces no solamente para hacer directos que en el directo por la calidad de imagen es menor pero sí para grabar otros vídeos y luego para subirlos a Facebook y a Youtube mira aquí aquí vamos que están haciendo aquí que cachondeo mira 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 que que cachondeo tienen aquí montado madre mía que cachondeo que se trae la policía saludos Rosa saludos bueno la policía ya se está marchando está abriendo al tráfico rodado la calle insisto luego si no se me olvida pasaros el tuit con el perfil en Periscope de Maniluz para que la podáis seguir también compartiré en Facebook en la página Cecil Océan la retransmisión de Juanvi sí, sí, sí lo haré lo haré ¿vale? entonces seguís también la página en Facebook ah, el sábado voy a Madrid alguien alguien en Madrid quiere que coincidamos pues decídmelo si queréis que lleve por aquí alguna chapa gorra banderola camiseta camiseta del soterramiento pues yo hago de transporte ¿cómo me voy a Madrid? pues todavía no lo sé sí, sí todas las noches todas las noches ¿es qué? sí, sí dale Periscope ahí pues sí, sí allí monta ahí en la Moncloa en la Moncloa tienen las risas que pa' qué en la Moncloa ya nos han advertido de que no fijaos estamos como dice como dice Ana Jiménez esto parece que estamos en estado y sitio sí, de momento está ahí Antonio que dice que sí sí, pero pero es de lo peor habrá que hacerlo de nuevo pero a la siguiente vez tengo que llevar doble camiseta he quedado empapadísimo hacía un calor espantoso sí, sí y luego también escuchar a la gente que vive allí hay que escucharla otra vez y hay que hacerlo porque es más espantoso de lo que pudiéramos imaginar pero mucho peor pero mucho peor o sea es ya os digo yo acabé reventado pero bueno pero yo creo que ha merecido la pena mostrarlo y hay que seguir haciéndolo hay que seguir mira, todo improvisado y luego pues la decían de hacer las protestas diurnas una vez al día o sea una vez al día una vez a la semana semanales por lo menos dice Cecilio pero te has desmayado no pero al llegar a casa así que luego después de comer quedé prácticamente ahí muerto prácticamente eso sí luego cuando bajé de casa de Loli que ahí estuve creo recordar que acabé ahí la retransmisión iba tan tan ya agotado que el teléfono que era lo que estaba mostrando antes se me cayó al suelo y ahí está con la pantalla rota pero claro que le vamos a hacer vaya imagen vaya imagen vaya imagen bueno así le desenfocamos las caras pero todo eso son policías 1,2,3,4,5,6,7,7 7 7 1,2,3,4,5,6,7 ahí sí y aquí luego la furgona y en el bar y en el restaurante he ido cenando no no es tremendo Mayor Arti el de esta mañana vale que mira es mucho tiempo porque yo quería mostrar venga Pablo lo veo mañana ah por cierto Pablo Juanvi ha retransmitido desde Totana en Facebook luego lo comparto me llamó pero yo estaba claro estaba durmiendo pues ha ido Totana y hay una retransmisión en directo de unos 45 minutos luego la compartiré pues eso no voy a pegar un toque porque sí 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 pues venga iremos también Pablo ¿es por la tarde o por la mañana? pues nos tenemos que enterar yo creo que es por la tarde pero a veces no lo precisan vale y lo compartimos vale venga hasta luego pues lo que comentaba del pre-scop de esta mañana yo lo comprendo que son muchas horas que porque no lo sé si será una hora hora y media dos horas en serio es perder la noción del tiempo bajo ese calor bajo todo el sentimiento que da el caminar en torno a ese muro las obras ¿no? del muro y el agotamiento insisto no sé la cantidad que dura no hace falta que lo veas entero si no si no quieres yo lo que quería era mostrar el recorrido que debe seguir la gente para cruzar de un lado al otro a plena luz del día de cruzar el muro si finalmente lo acaban yo quería mostrar eso también quería mostrar la distancia que hay entre el muro y las paredes de las viviendas testimonios de la gente que vive allí junto al muro quería mostrar algunos pasos de apenas centímetros para caminar junto al muro entonces seguramente se puede hacer de una manera más optimizada pero bueno ahí en Perisco ya sabes que con el dedico puedes ir para adelante para atrás en Youtube puedes adelantar atrasar puedes hacer que vaya más rápido en Facebook también es la ventaja de los vídeos pero bueno luego al final también hay testimonios de chicos y chicas del instituto porque los pillamos en la salida luego subimos a la casa de Loli que es un segundo y estuvimos desde el balcón mirando la pasarela a mi me parece que merece la pena verlo y compartirlo yo acabé he hecho una porquería yo insisto yo muestro esto no me importa si es si lo ven 10 personas a si lo ven 100.000 personas o más no me importa yo lo hago lo hago por mí por mi conciencia vale ahora te digo si lo miras y lo compartes por la gente por la gente igual que si sigues a Mariluz que luego pondré el enlace también igual Juanvi que pondré también el enlace que ha estado transmitiendo desde Totana que están expropiando allí las viviendas para que les han cambiado el trazado del AVE y ahora están expropiando viviendas que gente no tenía previsto quedarse sin casa ¿sabes? o sea es que en serio esto es 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 denigrante es denigrante esto bueno aquí todavía quedan gente y como cada noche vamos enseguida vamos al despedirnos de la Moncloa ¿eh? mira 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 aquí vale ah vengo yo vengo yo y se me va están aquí que gente que gente la morena maris vengo yo y se van que os están enviando corazones unos huevos estos tenían que aquí que hay que enviar así y le envían corazones y todo ¿eh? para aquí porque a la gente le gusta ver la Moncloa esta que tenéis aquí montada todas las noches mira 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 aquí si 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 mira la Santi mira la Santi Santi mira mira Maruja habla habla pero si estabais aquí y he venido y como quien pisa un hormiguero sin querer ha salido todo el mundo pitando ¿esto qué es? la lucha continúa ¿eh? la lucha continúa claro que sí han desaparecido han desaparecido y mira ahí todos los corazones que os están enviando tenemos a Mari María mira Maruja mira que se esconde se esconde claro te han conocido mira te mandan besos mi mira mi desde Osona en Barcelona te manda besos fíjate tú ya te tienen conocida ya ya Maruja está dando cuenta ¿eh? se llama Maruja sí sí no pero es que me han reconocido he dicho Maruja y le han mandado iconitos de besos hay un más 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 muy bien ¿eh? claro que sí si es que ya esto es mira esto es como supervivientes pero de verdad ¿sabes? ¿eh? que eres muy gracioso ¿muy gracioso? sí espérate tengo aquí repulsera María ya sabes a un par venga a un par micro escucha ¿dónde vas? está preguntando y se queda ya con el micrófono tú dile tú dile que aunque llueva nosotros somos perenes aunque llueva somos perenes aquí estamos lloviendo hidranizando aquí nosotros nos dejamos todas las noches aquí en las vías venga la otra habla un poco vamos a ver vamos a ver ¿por qué no habláis? eso digo ¿qué os pasa? el micrófono se come a nadie ¿qué hay que decir? barruja venga ¿qué hay que decir? tú quieras llueva o truene nadie o detiene eso eso tengo que decir todas las noches en las vías vía vía a mí si estamos como el pésame yo no me acuerdo de eso aunque llueva estamos aquí estamos todas las noches en las vías vía vía ha caído una tromba espectacular yo ya pensaba digo este va a ser el último día pero no 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 con paraguas y todo aquí con las botas catuzcas sí 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 con todo con todo equipadas equipadas a que la policía ya que le pagan que se mojen claro si estamos aquí tienen que estar fuera de los coches no tienen que estar dentro me están esperando pero por aquí se ve que oye pero que por aquí hay alguna que hay alguna que dice mira yo si soy grande soy igual de grande que Cecilio bueno oye pero más mayor que Cecilio bueno pero aquí venga decía que si os sale novio que tampoco no a ver si nos sale un novio a ver si nos ven por ahí en las vías venga eso una despedida todos los días nos vemos en las vías todos los días nos vemos en las vías hasta mañana hasta mañana hasta mañana ahí estamos que eh huertana más maja en el otro lado si si ole ole dice rosa bueno bueno esto ya es el roce hace cariño y aquí ya de tanto roce pues venga venga pues vamos ya de despedida hoy hemos comenzado un poquito más tarde la gente ya estaba aquí pero en serio ha caído una tromba de agua impresionante impresionante bueno diría que no una ha caído más de una eh bueno y aún así mira Juan Viera transmitiendo en Totana esta mañana aquí la gente en las vías ahora otra vez bueno eh es que no hay palabras eh no hay palabras no hay palabras y vamos a mira vamos a despedirnos con la imagen de Mariluz que es a la que quiero que luego sigamos a ver Mariluz Mariluz vente por aquí venga vamos a ver vamos a ver chimpum bueno ponte ponte ahí a ver Mariluz con tu camiseta del soternamiento que quiero despedirme el perisco con tu imagen eh luego será la que se vea de portada del perisco vale y así además ya sabes a qué persona tienen que seguir la gente para que también pues la última hora sí ponte trátame venga y esta va a ser nuestra imagen eh claro es que a cada cual los suyos y Mariluz es una de las grandes luchadoras viene aquí anima todo guapa Mariluz te dice fina mira Mariluz ahí a lo murciano Mariluz claro que sí muy bien fina bueno pues nos vamos a despedir José Enrique te dice que es guapísima eso eso venga vamos a aprovechar ahora que está aquí ella eh está recibiendo un montón de corazones y y nos despedimos con ella en periscope ella es Mariluz Orozco Mariluz Orozco aquí tenemos soterramiento ya me te dice que guapi bueno nos vemos mañana esto ya sabes en Facebook en Youtube en Twitter en Periscope y en Instagram también vamos publicando fotografías de cada día algún vídeo que otro haremos en Instagram eh en Instagram ayer con la imagen de de Blanco el perrete de de Paco El Carnicero que lo estuvo acompañando eh pues aquí tenemos que salir todos todos eh porque esta lucha tiene nombre y apellido tiene rostro y al final esto es la realidad contada por sus protagonistas la realidad contada por sus protagonistas pues Marilu que te siga la gente nos vemos mándale una abrazada una qué una abra abrazada eso es eso es un abrazo un abrazo para todos los catalanes una abrazada una abraza da mira una abraza es como una abrazada pero es murciano una abraza a ver si os acordáis y me traéis de eso de lo que comen los catalanes venga 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 pues no te me vayas buena anid por aquí fin de mar hasta mañana y lo he dicho una abrazada un abrazo murcia no se parte murcia comparte el qué bueno mañana veremos a ver qué es lo que dice ella que podamos traer para acá no sé se le puede traer calzó por ejemplo eh porque panayet venden en murcia eh un abrazo rosa isabel sergio ingma nuria mi maribel jose antonio hasta mañana hasta mañana un abrazo hasta mañana un abrazo Gracias.